¡Suscríbete al canal! Notando el río Panganini, uno de los ríos en los que más se traficaba con esclavos durante siglos. Pues ahora sí que sí, Mocho, después de tantas horas de autobús, de boda a boda, de ferry, de tal, por fin estamos en la playa. Y mirad qué playa, o sea, océano índico y una playa casi desierta para mí solito. ¡Brutal! Así que empieza el día de playa. A ver, que como todos los paraísos tienen sus cosas, o sea, estas algas secas, pues muy bonitas, muy bonitas no son. La cosa es que me he venido a dar un paseillo porque, aunque hay muy poca gente en la playa, sí que me he encontrado con gente random por ahí. Así que quiero encontrar un sitio, alone, solo, sin nadie, para poder darme un baño en bolingas. ¿Tienes esto? Déjame verlo. ¡Oh, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mirad este sitio, que parece que está en ruinas. Pues me he encontrado unas ruinas aquí. Bueno, unas ruinas. Una ruinas, una especie de casuchas a medio construir. Voy a explorar a ver cómo son por dentro. Es como una casa abandonada, pero mirad qué puto Felipe, o sea, mirad qué cama. Muy top. O sea, mirad el balconcito. A ver, vamos a seguir subiendo. Hostia, puto chaval. Mira, la habitación. La habitación con vistas al mar. Aún me salto, ¿eh? Hora de bajar, creo que me he pinchado algo. Es todo madera, chaval. Guapísimo. Si algún día tengo una casita en la playa, va a ser así, fijo. O sea, qué guapo. Vamos a seguir buscando algún sitio y va a bañarnos en bolas. Mirad qué guapo. Bueno, me la voy a jugar y voy a ir con la cámara por el agua. Espero que no se me caiga porque me pego un tiro. A ver. No me la juego ni de coña, o sea, ni de coña. Pero, pero, pero creo que este es el sitio porque no hay nadie. Así que aquí va a ser mi épico baño en pelotas. No me la voy a ir con la cámara. No me la voy a ir con la cámara.